Estaba 2 otras plantas en el edificio para rescatar a un niño que estaba a punto de caer al vacío. Si vieras a alguien en riesgo, no dudarías en actuar. En el mundo ya hay más de 100 millones de refugiados y desplazados. Casi la mitad son niños y niñas que huyen para salvar sus vidas. El ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, está en terreno brindando asistencia y protección. Este 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, vos también podés ayudar. No dudes, juntos podemos salvar vidas, porque somos más de medio millón de argentinos y argentinas que apoyamos a quienes perdieron todo. Actúa ahora, súmate a los ponchos azules. Firmá en ponchosazules.org